hola qué tal muy buenas tardes mundo qué gusto que estén con nosotros a través de café más noticias en este breve informe de último minuto nos vamos con un terremoto fuerte de magnitud 5.4 en la escala de richter que aconteció muy cerca de yilan en taiwán así fue informado hace apenas sólo 12 minutos por la agencia alemana de investigaciones de geosciencias considerado una de las agencias internacionales clave que monitorean la actividad sísmica en todo el mundo este terremoto ocurrió a una profundidad intermedia de 105 kilómetros por debajo del epicentro sobre todo en la madrugada de este domingo recuerden que del otro lado del mundo ya es amanecer cerca de las 2 y 36 de la mañana hora local por supuesto en estos minutos otra agencia otro segundo informe también fue previsto a través de la agencia de metrología y climatología y geofísica de indonesia que lo enumeró con una magnitud 5.8 y también el centro sismológico europeo mediterráneo lo clasificó con la magnitud 5.7 con base a los datos sísmicos preliminares el terremoto no debió haber causado ningún daño significativo pero probablemente muchas personas lo sintieran como una ligera vibración sobre todo las ciudades que están más cerca del epicentro como ciudades como ya no uni ubicada a unos 37 kilómetros al igual que yilan a unos 97 kilómetros y taipei con una población de más de 7 millones de personas a 126 kilómetros del epicentro vuelvo y repito un temblor moderado casi fuerte de magnitud 5.4 la escala de ríster se registró en el mar de la china oriental a unos 37 kilómetros al noroeste de la isla de jonaguni en ukinawa en japón nosotros vamos a continuar alertando esta información hasta el momento las autoridades japonesas no reportan ni han decretado una alerta de tsunami pero es una información que se está monitoreando de último minuto exactamente hace 41 minutos volvió a temblar en china gracias y nos vemos dentro de unos minutos con nueva información sismológica por supuesto recordarles activar la campana de notificaciones para que reciban nuestras alertas en tiempo real nos vemos me despido dios mediante con nueva información